Y por el paro nacional, el gobierno cerró las fronteras con Venezuela para evitar que delincuentes ingresen y alteren el orden público. El puente peatonal por el puente internacional José Antonio Páez se encuentra cerrado. Por el paro nacional de este 21 de noviembre, el gobierno nacional tomó la decisión de realizar controles estrictos con algunas móviles en las zonas de frontera con Venezuela. Solo se va a realizar regulación en los pasos fronterizos. En su momento del señor canciller, de hacer un ejercicio de control en aquellas zonas, en aquellos puntos informales, irregulares, por donde pasan muchas personas. Lo que queremos precisamente con esta unidad móvil es ubicarla en esos puntos, porque el gobierno ha sido muy claro, el presidente ha sido muy claro. Estamos flexibilizando el marco jurídico colombiano, pero también queremos que todos esos extranjeros que están llegando cumplan con nuestras normas y los que no las cumplan, los que vengan a alterar el orden público, la seguridad de nuestro país, aplicarles las sanciones correspondientes. Es una medida de regularización. Lo que buscamos es seguir dando orden a todo este fenómeno migratorio que es responsabilidad única y exclusivamente de la dictadura de Maduro y su círculo de amigos, que lo que hacen es vulnerar todos los días los derechos humanos de millones y millones de personas. Colombia tiene las puertas abiertas para las personas de bien, pero oígase bien también, muy importante, aquellos extranjeros que vengan a alterar el orden público y la seguridad, aplicarles las sanciones penales que corresponden y adicionalmente las medidas migratorias que sean del caso. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, le hizo un llamado a las personas de nacionalidad venezolana que están pasando por pasos ilegales que no lo hagan. Precisamente, no. Las personas que están pasando por trochas, primero hacer el llamado de que no lo hagan. En estos puntos se aprovechan personas que lo único que desean es quitarle los pocos recursos que tienen nuestros hermanos venezolanos que están ingresando a nuestro país, donde además están poniendo en riesgo la seguridad propia, la seguridad de sus hijos, la seguridad de sus familias. El primer llamado es no se presten para pasar por esos puntos. El funcionario manifestó que deben ingresar a Colombia con los diferentes documentos que este país ha autorizado. Lo segundo, si quieren entrar a Colombia, Colombia ha expedido un sinnúmero de mecanismos de regularización, tarjeta de movilidad fronteriza, permisos. Próximamente tendremos nuevos anuncios de regularización, precisamente porque Colombia sí le quiere dar la mano al pueblo venezolano, a diferencia de la dictadura de Maduro. Nosotros sí tenemos esa intención y entendemos que la migración es positiva y para eso estamos trabajando todo el gobierno, todas las instituciones del gobierno nacional, precisamente en esa dirección. Los operativos en la zona de fronteras se incrementaron debido al paro que se realiza este 21 de noviembre en todo el territorio colombiano.